Continúa el mayor éxito editorial, lecturas mexicanas, la mejor colección, los mejores autores, el mejor precio. Todos los lunes la segunda serie de lecturas mexicanas, con las obras de los escritores más destacados, Juan José Arreola, Jorge Ibargo Engoitia, José Revueltas y otros igualmente importantes. Al buen lector, mejores libros. ¡Gracias!